Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía te quiero tanto En los ojos lejos se tienen locas Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una cata que dice cosas hermosas El de los ojos negros se tiene loca Yo quisiera hacer la muata Que le acaricie su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama El de los ojitos negros Me trae bien enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada El de los ojos negros se tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada corazón Con su mirada corazón me amorosa El de los ojos negros se tiene loca El de los ojos negros se tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada corazón me amorosa El de los ojos negros se tiene loca Con su mirada corazón me amorosa ¡Gracias!